y eso es jesercito para que lo que es para poner esa malla con es que tiene aspeste y no va a ser culiado vamos a estar por eso que es la suya y lo van a ver, pobre chico ¡Mmm! ¡Ay, mira con los brazos, pero blandito! ¿Se tiene un poquito a...? ¿Se tiene? ¿Pero si usted abre? ¡Pero! ¡Pero si aquí! ¡Se da con los brazos! ¡Eh! ¡Pónme las manitas! ¡Pónme las manitas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Para! ¡Para! ¿Viste al supermercado? ¿Te acuerdas cómo se ve en esa cuartecita? Te dijiste que iría y le andaba para allá. ¿No sabía? ¿Viste al marcado? ¿Te acuerdas cómo se ve en esa cuartecita? El que nos amonesta si no usamos la ropa de trabajo, el que nos amonesta si no tenemos la mascarilla, él no le va a decir nada a usted, solo lo va a poner por fibro en la policialidad. Y después el especialista de nosotros va a venir a recoger el fibro que nos está muestrando porque no usamos la mascarilla o porque no tenemos la ropa de trabajo. Así que es una obligación de usar la ropa de trabajo. La persona que no lo tenga tiene que solicitarla con la intermedia José Jómez para nosotros poder hacer entrega y la reposición del uniforme que le falte. Aquí al caballero se le entregaron las poleras, ¿cierto? Ese cuento. ¡Aquí! ¡Aquí! Gracias por ver el video.